... ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero si vuelve el nombre... ...lo... ...algunas y otras están piedras... ...por aquí hay más... ...por aquí hay más... ¡Feliz para mí, hijo! ¿Para mí una tijera? ¡Qué gracia, ¿qué es? ¿Te resulta? ¿Estás poquito tan cerca? ¡Muy! 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 ¡No me ayudas, hijo! ¡Muy! 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 ¡Viva, María! ¡Viva, viva, viva! ¡Ay, Juanita! ¡Uy, la harita la harita! ¡Ay, mira, mira! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Jesús! ¡Esa es dibujada! A ver, ¿dónde está la harita? ¡Dónde está la harita! ¡Ay, mira, desconectar! ¡Qué gracia! ¡Mira, Jelic! ¡Deconectar! ¡Como ya era mariquita! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira qué colores! ¡Guau! ¡Acuarelables! ¡Mira! ¡Pinta con un poquito de agua! ¡Qué bueno! ¿Qué haces? ¡Mira cómo está todo cajadito! ¡Y esto es más chulo! ¡Guau! ¡Mira, lo ganas! ¡Qué guau! ¡Mira, eh! ¡Qué es eso! ¡Mublece! ¡Muéstramelo! ¡Ay, mira! ¡Mira, nos valen! ¿Qué es? A ver, déjame ver. ¡Uy! Yo me había olvidado de eso que existía. ¡Eso es para ti! ¿Para mí? ¿A ver? ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no me dejes! ¡Qué patina! ¡Mira, eh! ¡Qué gracioso! ¡Muchas gracias! ¿Este es para mí? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué valioso! ¿Esto? ¿Esto será para los balines? ¡Claro, pinotra él! ¿Qué será? A ver... ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto es? Para el baño. ¡Muchas gracias! ¡Esto es para mí, seguro! ¡Mira! ¡Ese es para papi! ¡Guay, tío! ¡Este es ropa! ¡Me parece que para otro medio! ¡Mira! ¡Es para mí! ¡Hala! ¡A ver qué es! ¡Este es para mí! ¡Agua! ¡Mira! ¡Uy! ¡Para crear fotos! ¡Ay, el cumpleaños puede ver así! ¡Qué divertido! ¡A ver eso! ¡Oh, veo un rayo lazo! ¡Qué loco! ¡Che, muchas gracias! ¿Y esto? ¡Uy, eso es que lo quería para ver eso! ¡Este es gracias que es para el internet! ¡Ey! ¡Epa! ¡Gracias! ¡Uy, qué bonito color! ¡Me encantó! ¡Hola, prima! ¿Quién es tu prima? ¡Pripa! ¡Felice! ¡Hola, prima! ¡Ven a llegar! ¡Ven a ver! ¡Van a andar de aquí! ¡A ver! ¡Qué tipo! ¡Va a sacar la prima! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡A ver! ¡Qué tipo! ¡Hola, prima! ¿Cómo lees? ¡Ah, floppy! ¡Venga, pero leen voz alta! ¡Estamos en casa! ¡De los abuelos! ¡Preparando unos regalitos para vosotros! ¡De ansiosos! ¡Esperando vuestro regal... ¡Ah! ¡Por! ¡Aquí los extrañamos mucho! ¡Así que vengan pronto! ¡Feliz! ¡Eh! ¡Qué buena está! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Me encantó! ¡Muchas gracias! ¡Uy, buenísima! ¿Y aquí? ¡Le queremos muchísimo! ¡Tu prima flor! ¡La roja! ¡No veo! ¡Qué bonito, doctor! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Aca hay una cartita! ¡No la vamos a leer la cartita! ¡Eso es lo más importante! ¡A ver qué más! ¡Venís! ¡Venís! ¡Ayúdame! ¡Venís! 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 Miren la Virgen! ¡Ay por Dios! ¡Cuántas cosas! ¡Mira esto! ¡Es para vos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Muy bonito! ¡Mira esto! ¡Uy! ¡No! ¡Está buenicio! ¡Ay! Voy a cortar que me voy a probar la ropa, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Está divino! ¡Está buenísimo! ¡Todos buenísimos! ¡Venís! ¡Saluda a todos! ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Les vamos a mostrar al otro integrante! ¡Y tengo que repasar para eso! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué? ¡Lo quito! ¡No! ¡No se agarra! ¡Y adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡No! ¡Adiós! ¡No!